Hola, soy Sara y en este vídeo haremos un juego de decoración en Photoshop o en cualquier programa de dibujo. Como siempre, la música que utilice y el minuto en el que empiece cada parte del vídeo estará en la descripción para que podáis llegar más rápido. Y pues nada, espero que os guste mucho. Lo que sí que quería decir antes de empezar es que esto no es ningún tutorial ni nada de por el estilo, porque también es la primera vez que lo estoy haciendo yo. Así que va a ser todo un poco prueba y error. Si está subido a YouTube es porque muy mal no estará, pero ahora sí, eso. Eso y que quería hacer un vídeo y subirlo, porque no es algo que suceda mucho. La verdad. Pero bueno, que eso y que vamos ya con la casita y ya está. Este es el bocete de la casita y empezaré haciendo el primer ventanal. Este bocete ya lo tenía de antes, pero al final no se utilizó para lo que se iba a utilizar. Así que lo vamos a utilizar para esto porque me da para hacer otro. Y no sé si hay un momento en el vídeo en el que se vea la idea principal, pero si no pondré una foto. Este es el speedpaint de la ventanita número 1. Seguramente no haré speedpaint de todos porque mi ordenador va a explotar muy fuerte. Pero intentaré hacer el speedpaint de mínimo una de las cosas de cada tema. O sea, sí. Normalmente no suelo dibujar muebles, así que me está gustando hacer esto también para probar cómo funciona y todo eso. La idea para hacer este vídeo la saqué de una aplicación de decoración que me descargué para el móvil, que la pondré por aquí. Todos los muebles son preciosos y el juego es divertido. Ignoras a la gente que te pide cubos de pintura cada 5 minutos. No sé muy bien para qué sirven todavía, solo sé que me los piden todo el rato y nunca tengo. Y supongo que yo también debería pedir. Parece que me están pagando. Ojalá. Pagadme. Si os gustan los juegos de decoración está guay. Y de ahí he sacado la inspiración de la mayoría de los muebles de aquí. Y las referencias que no he sacado de esta aplicación las he sacado de Pinterest, que he hecho un tablero creo que se llama. Y lo pondré en la descripción también por si os interesa y queréis haceros vuestra casita. Y pues no tengo mucho más que decir, así que seguramente a lo largo del vídeo también iré dejando música. Porque son muebles, la verdad, no daba mucho más. Así que nada, os dejo el speedpaint de esta ventana. Y en el siguiente speedpaint intentaré decir algo más útil. Que no poner a parir una aplicación de móvil. Y eso. Bueno, pues ya está. He terminado la ventanita y he hecho esta otra también. He tardado mucho. Ayuda, por favor. Y vamos. O sí. Siete horas bien aprovechadas. Y ahora vamos con la siguiente parte que no tengo ni idea de cómo hacer y tengo miedo, pero cuanto antes la hagamos mejor. La pared. Junto con el cacharro ese torraro que queda tu guapo moceto, pero no sé cómo customizar. Al final lo que hice para la pared fue seleccionar la zona con el lazo. Luego pintarla de un gris para simplemente marcar la base. Y usar esa plantilla para pintar por encima los estampados que quería para cada pared. Veréis que hago cosas raras porque me lío yo sola y mira que era fácil, pero esto me ha costado, me ha costado. Me duele admitirlo, pero me ha costado más de lo que debería. Bueno, estos son los tres diseños de pared. Solo he hecho el speedpaint del primero, pero he hecho este amarillo. Este que es como más así rococo. Y este que la perspectiva está un poco mal y tengo que mejorarla. Pero de momento se va a quedar así para enseñarla en el vídeo. Y estas son las paredes, así que vamos a pasar con esto. Que tengo que aprenderme el nombre, por Dios. Bueno, pues aquí empecé y al principio no me encajaba. Y lo hice fuera de cámara porque es que si no me habría tirado 10 minutos de vídeo haciéndoselo esto. También terminé algunas zonas que no estaban bien bien determinadas. Con esto apañé un poco también lo que viene a ser la pared y el suelo. Porque es que, bueno, que nada encajaba, que todo mal. Y tuve bastante problema al pintarlo porque con las ventanas hay una luz directa que tienes que seguir. Aquí no sabía muy bien cómo hacerlo. Y espero que con los demás speedpains y las demás cosas que vaya haciendo vaya quedando más profesional. Porque ahora mismo no sé muy bien cómo hacerlo. Aquí con la línea pintada ya me empezó a gustar más. Y tengo que mirarme esto porque siempre al final lo acabo haciendo todo el mismo ambiente. Pero también quiero que pegue con lo que hice al principio. Así que esta casita va a salir un poco pocha y esperemos que la siguiente tenga más color. Y bueno, ya que está terminado. Ya lo he encajado todo con todo. Y también he hecho este para que sea un poco diferente porque todo lo estoy haciendo el mismo color al final. También me he dado cuenta de que las paredes que hice son un poco horteras. Un poco bastante. Así que he hecho más colores para que pegue un poco más con todo. Es la misma pared pero le he puesto un color de más. Y aquí ya empecé con el suelo. Como ya lo tenía todo montado y arreglado de cuando hice la cosa esa. Ya todo me encaja y ha sido mucho más fácil. Todo ha sido maravilloso. Y he hecho más de un speedpain porque ha sido muy rapidito. Era solo poner unas texturas. Y también he aprovechado de esto. No he hecho speedpain pero también he hecho como ya pequeñas cositas que puedes poner decoración. Rollo plantas, posters. Y el suelo que veis ahora al final no lo he dejado porque en teoría estaba guay la idea en mi cabeza. Pero cuando lo he intentado hacer quedaba como el culo. Ya lo veréis en el propio speedpain. Y al final lo que he hecho para sustituir eso es hacer una variación más de los que ya estaban hechos de antes. El de madera y la moqueta. Y bueno, estos son los suelos. He hecho este. Y de madera hay tres variaciones que son estas de aquí. Y tres moquetas también que son esta, esta y esta. Estas son las decoraciones que tengo ahora mismo. Iré haciendo más y las iré añadiendo a lo largo del vídeo. Pero de momento solo he hecho estas. Vamos a colocar uno de ellos. A ver qué tal se ve. Y ahora haré algunos muebles que no están en el boceto para poder también cambiar de distribución y no tener que hacer siempre lo mismo. Empezando por una mesita y luego también haré algunos fuera de cámara. En teoría lo del final de las patitas de la mesa son ruedas. Porque hacer una mesita con ruedas que en teoría puedes mover. Lo cual no tiene mucho sentido cuando tiene el espejo incorporado. Ahora mismo son las dos de la mañana. Y no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. Es porque tiene pergaminos en la mesa de maquillaje. Es una muy buena pregunta. Y ahora después de ver así rápido todas las decoraciones que he hecho fuera de cámara junto con estas y todo, empezaremos con la cama. Y bueno, estas son las otras mesas que he hecho. Mesitas de noche, mesitas normales y esto. Y ahora la gracia sería que encajase todo con las decoraciones que he hecho antes. Así que vamos a comprobarlo. Encaja, no me lo creo. Maravilla. Bueno, la 3DS es como... Un momento, ¿la 3DS es más grande que su mesa de noche? Perfecto. Todo encaja. La primera. No me lo creo. Y ahora en unos instantes seguiremos con el espitón de la cama. Pero antes de eso me gustaría decir que este vídeo está patrocinado por mí y mis comisiones. Si estáis viendo este vídeo, en Instagram ya estará colgada toda la información adicional acerca de esto. Así que si queréis saber más podéis ir ahí. Pero aquí estará lo básico por si os interesa. ¿Quieres bocetos? ¿Quieres dibujos terminados? ¿Quieres muchos dibujos de naranja y a veces te preocupas de cuando empieza una obsesión? No te preocupes porque lo tenemos todo para ti. Y por lo tenemos me refiero a mí. Estoy yo sola. Hay un rango de precios muy amplio. También hago iconos, banners, emotes, me pasas tu cara y te la pinto. Lo que tú quieras. Estoy desesperada. También quiero añadir que estamos haciendo pegatinas que pronto estarán en la venta. Aquí podéis mirar en pantalla otras de las series que tendremos. Si estas pegatinas tienen éxito, en plan se venden bien, también ahorraremos para poder hacer chapas. Y si eso os interesase, si pudierais dejarlo en los comentarios, sería maravilloso. Pero bueno, muchas gracias por escuchar mi descarada autopromoción durante este rato. Si os ha interesado algo de esto, podéis enviarme un correo a esta dirección o también podéis mandarme un DM en Instagram o comentarme lo que queráis. Volvamos con el vídeo. Y ahora empezamos con el speedpaint de la cama, el cual pensé que estaba grabando, pero se me olvidó darle a grabar. Así que para tener algo más de la cama, porque si no solo tendría estos cuatro palos del principio, grabaré speedpaint de todas las camas que haga. Que serán dos variantes y luego dos colores de cada variante. También quería añadir que me ha costado mucho hacer esta perspectiva. Y que entre speedpaint y speedpaint voy jugando con los muebles para ver cómo quedan y voy decorando y tal. Y me he dado cuenta de que hay muchas perspectivas que no encajan en cualquier parte de la casa y están como hechas específicamente para un cacho de ahí. Así que esa parte está bastante jodida, está un poco wobbly. Para los próximos muebles que haga, intentaré que la perspectiva esté mejor. Estas son las bases que usaré para cada cama. Solo son los palitos y todo esto porque el velo lo intentaré hacer sin línea porque creo que le dará más transparencia. Debería haberlo hecho también con las cortinas, pero en ese momento no caí. Así que al menos vamos a intentar arreglarlo para las próximas cosas que haga. Porque no voy a repetir las cortinas, porque tardé mucho rato. Estamos locos. Y pues nada, a ver si me acuerdo de grabar este speedpaint. Esta es la primera variante de la cama. Intenté hacerla deshecha para que fuera un poco más diferente de la otra. Y la única idea que tenía realmente clara era que quería que el cojín tuviera forma de galleta. El arco de detrás al final lo cambié para que fuera eso, un arco vacío. Y poder poner lucecitas en plan como si te fueras a leer justo antes de dormir o algo. Y poder alumbrarte con eso. Por lo demás, la verdad que lo hice muy simple. No sabía muy bien cómo hacerlo. A la siguiente ya tenía una idea más clara de lo que quería hacer. Pero en esta fui un poco para probar porque creo que nunca he dibujado una cama. Si la he hecho ha sido en plan de fondo, pero no muy detallada. En plan una cama solamente. No tengo mucho más que contar sobre esta cama. En teoría es una camiseta doblada lo que hay ahí encima. Y aquí le he puesto una lucecita de ambiente azul porque me parecía que quedaba muy mona. Y poco más realmente. Y por aquí ya está el velo que simplemente hice una selección y la puse en luz fuerte. Creo que era el tipo de capa. La dejé en una capa separada para que fuera más fácil luego cambiar el color cuando hiciera la otra variante. Y aquí simplemente pues con el ajuste de color y todo eso fui seleccionando las zonas y le fui cambiando el color. Y esta es la segunda cama que la hice rollo casita de muñecas. Que quería que fuera como todo muy cosidito y muy así cookie. Quería que la madera fuera blanca. Era lo único que tenía muy claro. Y a partir de ahí simplemente fui poniendo rositas y algún verde para que contrastara un poco. Y también quería aprovechar esta parte del vídeo porque algunos me pedisteis si podía hacer un vídeo de cómo pinto. Así que eso, más que un tutorial va a ser explicaros un poco cómo lo hago normalmente. Hola, ¿qué tal? Me siento increíblemente youtuber ahora mismo. Aquí ya tengo las bases puestas. Normalmente las pongo un poco a voleo simplemente fijándome que me quede por esta zona de los colores de aquí. Todo esto puede depender del estilo porque si tienes un estilo de cómic se usa muchísimo el negro. Pero si lo hacéis a digital normalmente no os recomiendo usar el negro porque esto ensucia mucho un dibujo. Y esto en verdad también lo quema un montón. Así que por regla general para todos los estilos sirve el quedarse por aquí. Y esto lo aprendí hace tampoco mucho pero básicamente significa que si se llega a imprimir lo que estáis haciendo el color se verá mal. Una vez tengo esta base hecha lo que suelo hacer es aplicarle ajustes. Doy al control B y se hace la magia del Photoshop. Entonces aquí puedo retocar los colores y que todo sea una mejor. Nuevamente para retocar los colores utilizo eso. Mapa de degradados y no sé muy bien qué combinación de colores usar. Lo que hace es que funciona como una máscara. Aquí pones el color que quieres que se aplique en lo que debajo es oscuro. Y aquí pones el color que quieres que se aplique en lo que debajo es claro. Entonces simplemente se tiñe con los colores. Madre mía que colores más feos he cogido. Y aquí podéis retocarlo para que sea más claro o más oscuro. Normalmente lo que hago con esto es simplemente ir jugando. Hasta que me gustan combinaciones simplemente cuando no se me ocurre muy bien qué hacer. O si no también uso corrección selectiva que puedes elegir exactamente la tonalidad que quieres y cómo quieres cambiarlo. Por ejemplo aquí cogería magenta y quiero que mi magenta tenga más amarillo o menos y puedes retocarlo. Bueno y así sería como elijo los colores más o menos. Si os interesaría un vídeo de cómo elijo los colores de las sombras y cómo sombreo y lo pudierais dejar en los comentarios sería genial. Porque lo haría ahora pero es que el vídeo se está haciendo súper largo y si no lo estiraremos aquí hasta mañana. Y ahora ya pasaremos a ver las camas y haremos unos pocos speedpins de algunas decoraciones por tener alguna. Y ya acabamos el vídeo. Y si ya estabais en el canal de antes ya sabréis que la bestia de la comunidad dice como una especie de encuesta de sorteo. Que quien adivinase o se acercase más a de qué iba a ir este vídeo ganaría un boceto gratis. Al final del vídeo diré quién es el ganador para quien quiera saberlo. Y ya están todas las camas. Aquí he hecho como una pequeña decoración para ver cómo iba. Muchísimas cosas no encajan tanto de perspectiva como de color porque a la que pones alguna pared diferente como que el ambiente ya no encaja. Porque esto es demasiado claro como para estar aquí. Así que todo lo he tenido que ir retocando un poco de colores y todo mientras lo iba poniendo. Más que un juego de decoración al final es como una forma de crear espacio rápido lo cual me es útil también. Pero bueno, que no era la idea principal pero aquí estamos. Pues este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y antes que se me olvide las camas son esta que ya visteis, esta que es su variante y estas dos la que está colocada y esta que es una variante azul. Y aquí ya estamos en las decoraciones varias. Lo primero que hice fueron unas zapatillas que puede tener en el suelo. Y algo que sí que me gusta de esta casita es que la relación de tamaños entre sí tiene bastante sentido. Puede ser que una persona de un tamaño normal pueda estirarse en esa cama, usar esa consuela, esas zapatillas. Una alfombrita para poder poner debajo de las cosas y que parezca, no sé, que tenga un poco más de vida. Y cojines para que puedas poner encima de los ya existentes o donde tú quieras. Muchos muebles que quería añadir. No los voy a meter en este vídeo por el hecho del tiempo porque no quiero que esto se haga eterno. Así que seguramente yo los iré dibujando por mi cuenta y les iré metiendo muebles. Si llega un momento en el que creo que hay lo suficientemente cosa como para hacer un update de este vídeo. Haré un nuevo vídeo, también depende de si este ha gustado mucho o no. Os dejo musiquita y cuando acabe esto intentaremos hacer alguna decoración de casita. Y pues ya estarían todos los muebles. Ahora simplemente quería grabar un poco de poner muebles y como un poco de muestra. Esto la verdad que, bueno, pues ya os lo podéis imaginar. Pero bueno. En verdad me gustaría poder llegar a hacer un juego de esto pero no tengo ni puta idea de programar. Lo que voy haciendo es voy copiándolas para... Aquí tengo las originales pero así puedo ir escondiendo todo lo demás y podré dejar solo la casita. Uy. O no. Mi ordenador no soporto. Queda esto como por delante pero es que queda muy estético. Espero que lo comprendáis. Ahora que me he puesto a decorar también me he dado cuenta de que no he hecho ninguna decoración de pared. Quitando la banderilla. Tampoco es como que haga falta pero será una de las cosas que iré añadiendo. No sé muy bien qué es bueno el micro poner con esta mierda. Quizás esto pero es que luego la cama no se ve un chusco. Ahora para cambiar vamos a probar con esta cama. Perdonad que mis tonos de voz vayan cambiando. Es que cuando me concentro mi voz como que se apocha. Y ni siquiera es como que esto requiere demasiada concentración. Y esta la voy a pintar diferente porque no sé. Bueno depende de si el tono saturación me lo permite porque a veces queda como el culo. Así se va a quedar. Bueno tiene los otros cojines por detrás pero tampoco molestan ¿no? ¿Verdad? Me gusta mucho esta mierda lo sé lo pongo todo el rato. Pero es que es como muy cuqui. Me gustan las banderitas. También mientras hacía esto pensé que a lo mejor a vosotros os gustaría jugar con esta casita. Y si os gustase y lo dejaseis en los comentarios podría subiros el PSD o algo para que podáis tener esto y jugarlo. Eso sí porfa no uséis, no digáis que es vuestro ni lo vendáis ni uséis nada de estos dibujos para nada que no sea jugar. Ya yo lo subiría gratis pero si solo lo usáis para esto. Porque me dolería mucho que lo vieran en otro sitio después. Pero esto sería más o menos todo. Espero que esto os haya gustado mucho. Hola ¿qué tal? Ya es el final del vídeo y es momento de decir quién ha ganado el sorteo. Muchísimas gracias a todos por las respuestas. La verdad que todas se han acercado muchísimo a lo que iba este vídeo y ha sido difícil elegir. Pero he elegido a la ganadora porque creo que es la que más se ha acercado al concepto que me ha dado la idea a mí. Y la ganadora es Paula NG porque cuando dijo lo de juegosdechicas.com básicamente me he basado en eso. Y pues cuando te vaya bien puedes enviarme un mensaje por donde tú veas, por Instagram o comentarme por aquí. Y lo arreglamos todo. Iré haciendo más de estas encuestas a lo largo de los vídeos y podéis ganar pequeños dibujos. Y pues ya se ha acabado el vídeo. Muchas gracias por esperar tanto. Digo esto al final de cada vídeo. No me acuerdo ni cuando fue la última vez que subí. Pero mi intención esta vez de verdad es subir más a menudo. Yo tengo vídeos a medias que solamente tengo que acabar y que los iré subiendo. Y como mucho, como mucho, en plan mucho, en dos semanas tiene que haber otro. Como mucho. Si no, me venís a mi casa, me tiráis piedras y me reventáis. No sé muy bien qué poner aquí. La verdad que esto es un poco random. Mejor voy a acabar el vídeo ya que ya llevamos demasiado tiempo con esto. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por todo el apoyo aún así. Yo ya me habría desuscrito realmente. Así que muchas gracias por la espera y por todo el apoyo. Y pues nada, hasta pronto, espero.